hello 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 chicas bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy Gaby Ramirez tips y en el vídeo de hoy estamos en un ángulo un poquito diferente estoy frente al espejo y es que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de una iniciativa del diseñador Adolfo Domínguez que me parece interesante y una propuesta bastante válida para empezar este año 2023 con todo así que si quieres enterarte de qué estoy hablando te invito a que te quedes aquí para aprender un poquito más bajo el hashtag Uniform From Monday es la iniciativa que ha tenido el diseñador Adolfo Domínguez para crear un uniforme o un atuendo que nos haga sentir cómodos y nos libere el espacio en nuestra mente a la hora de levantarnos y pensar qué vamos a vestir para iniciar nuestro día y es que la marca o la firma cree fielmente que si liberamos ese espacio es una manera más libre de comenzar nuestro día cuáles son las reglas para llevar o tomar esta iniciativa simplemente elige las piezas que te hagan sentir más cómoda poderosas y por supuesto que te hagan ver radial no importa la marca no importa la firma no importa el corte simplemente importa que te sientas bien y que lo utilices todos los lunes si es que este uniforme está pensado para utilizarlo todos los lunes y que no tengas que pensar que vas a utilizar cada lunes o cada comienzo de semana por supuesto no me quería quedar atrás en este tren y decidí elegir este atuendo que están viendo en pantalla porque me parece cómodo y cumple con todos los requisitos que necesito para trabajar desde casa uno de los eslogan que acompaña esta campaña es repite más y piensa menos y creo que es bastante acertado por supuesto la firma empezó a implementar este hashtag en su propia empresa y a continuación te presento algunos de los outfits que eligieron sus propios empleados y bueno chicas eso fue todo por el vídeo de hoy no olvides compartir este contenido si te ha gustado dejarme una manito arriba suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo chao